Sony 30... 20 y 34... 35... Vale, perfecto. Pues no sé, ¿empiezo? Sí, ¿no? Porque así luego pues tenemos rato para lo que queráis. Vale, a ver, yo sé que hay gente que ha hecho presentaciones y tal, yo hablando con la Miami decía, bueno, venga, o sea, ¿qué hago? ¿Una presentación o hablo un poco y tal? Al final voy a hablar primero porque al final creo que estamos en un momento en que hablar es importante y me siento más cómoda teniendo una conversación que no enseñando una presentación que hice antes de que entráramos en esta situación tan dura y que incluso te sientes hasta incómodo hablando de algo que escribiste previamente a todo lo que estamos viviendo. Y también os voy a ser honestos porque además estamos en plena votación del Club de Creativos, Piazum, y es que acabo de salir hace, nada, dos minutos. Entonces llevo cinco horas, entonces no me ha dado la vida, ¿vale? Pero bueno, pues nada, os voy a contar un poco, algo. Bueno, yo soy Eva Santos, si estáis aquí supongo que me debéis conocer, algo. Yo soy la, ahora mismo soy directora general creativa de Proximity, y bueno, combino mi rol con llevar España, las oficinas de España, la oficina de Barcelona y la de Madrid, con temas a nivel internacional, bueno, con gestionar la parte global a nivel, o sea, con la creatividad a nivel internacional. Es decir, que soy directora global creativa. Bueno, lo soy, sí, es lo que soy. Proximity es una red así como especial porque, bueno, digamos que tiene un background distinto, no viene del mundo ATL, sino que viene más del mundo CRM y digital. Y bueno, eso la hace una agencia que tiene perspectivas diferentes sobre cosas que creo que tienen bastante que ver con, voy a apoyarme así, me voy a apoyar la cabeza, que yo me veo así como más guapa de perfil. Debe ser mi lado bueno, como el de, ¿cómo se llama este? El de Julio Iglesias. Para ti, Pedrito. Bueno, a lo que voy. Para hablar un poco de mi carrera y tal, y luego hablamos de otras cosas y de mi perspectiva de la profesión y del momento que estamos viviendo. Sobre mí, pues eso, ¿vale? A día de hoy juego este rol y combino trabajar para España con, pues, gestionar la creatividad en diferentes países que van desde, yo qué sé, desde Dubái a Londres y a París, a China. Entonces, yo soy de origen, soy copy, soy redactora. Y nada, yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, publicidad. Y después, cuando acabé, estuve de prácticas en, como todos hemos estado, o como estaréis, espero, en una agencia digital, en una agencia digital es que Barcelona Virtual, que fue de las primeras agencias digitales que hubo en España, muy pionera en su momento. Y luego entré en el tour de creativos del CDC, que en aquel momento era lo único que había. O sea, básicamente para, bueno, un poco lo que hacéis vosotros en la Miami, no solo para coger un poco más de técnica, sino también para hacer contactos, acercarte a la profesión, porque cuando sales de la carrera, como sabéis, pues, está más perdido que perdido. Y nada, hice el segundo tour de creativos que se hizo en España, la segunda edición. Que, de hecho, lo hice, bueno, gente que hizo, compartió conmigo, pues, bueno, ahora está en Sitios Guays y tal. Bueno, tengo muy buenos recuerdos, la verdad. De hecho, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Bueno, alguna más. Yo, ¿qué iba a decir? Es decir, sí. La historia de por qué estudio de publicidad igual creo que tiene su gracia. A veces la he contado. A mí me gustaba escribir, me gusta. Lo hago menos de lo que lo hacía, pero me gusta. Y, bueno, yo cuando pensaba en qué quería ser, pues, decía, bueno, quiero ser escritora. Pero, cuando me puse a pensar qué estudiar, digo, ya, pero para ser escritora, ¿qué estudio? Entonces, claro, me miré filología, estuve pensando en periodismo, pero, bueno, yo por mi familia, por mi origen y tal, mis padres son trabajadores, mi madre se ama de casa, mi padre pasó de ser obrero de la construcción a tener una empresa, pero es gente que se ha hecho mucho a sí misma. Y yo tenía claro, clarísimo, que a mí nadie me iba a dar de comer, que me tenía que dar de comer yo misma. Y, claro, que por mucho espíritu artístico y creativo que tuviera, si me ponía a estudiar, pues, esto, si me ponía a estudiar filología, igual me lo pasaba muy bien, pero iba a tener muchos problemas para poder comer. Tristemente, ojalá no fuera así, pero todos lo sabemos. Entonces, estuve muy cerca de estudiar periodismo. De hecho, la decisión final de publicidad la tomé en la cola del instituto, cuando iba a dar papelito con la opción, el portero del instituto, que era un tipo encantador, con el que yo tenía muy buena relación, que era el típico que había estudiado una carrera, pero que por avatares de la vida había acabado de portero. Me preguntó, oye, ¿qué vas a poner? Y le dije, pues mira, estoy entre publicidad y periodismo. Y me dijo, pon publicidad, que tiene más salidas. Y lo cambié. Y por eso soy publicista. O sea, es una historia un poco friki, pero cierta. Hola, Fred. Y nada, tomé una decisión correcta, porque a mí me gusta mucho esta profesión y porque además, a mí en realidad, la actualidad no me encanta. A día de hoy me voy inmersa, como todos, en unos peores momentos de la historia, de la humanidad. Y obviamente tengo que estar vinculada con la actualidad y como publicista siempre lo estoy, pero yo no soy una fan de la actualidad. De hecho, a mí soy bastante vintage de espíritu y tal. Y creo que no hubiera sido una periodista muy feliz. Y entonces, bueno, creo que qué hacerte. Entonces, nada. Luego, como os decía antes, acabé la carrera, empecé de prácticas en una agencia digital. Y para intentar acercarme más a la profesión, entré en el tour de creativos, que recuerdo que me lo pagué trabajando de azafata en alimentaria. De azafata de Portugal. Que dices, ¿qué hacía yo de azafata de Portugal? Pues no lo sé. Alguien me colocó ahí. Y con ese dinero me pagué el tour de creativos. Y nada, hice todo el tour y en el tour también pasaba un poco parecido. Al acabar, sacabas una puntuación y podías escoger entre las agencias a cuál querías ir a hacer prácticas. Era muy gracioso. Bueno, funciona así, ¿no? Pero, como siempre, pagas para trabajar gratis. Pero, bueno, esta profesión tiene estas cosas tan bonitas. Y nada, yo también lo tenía... Bueno, no gané, pero quedé bastante bien, quedé segunda. Y nada, dije, ¿qué hago? Y en realidad había agencias brutales. Estaba SCPF, estaba Casa de Bike, una de las mejores agencias que ha habido en España. Pero yo ya conocía el trabajo de Proximity, que entonces era CP. Porque yo en la universidad, como no sentía que aprendía nada, pues me iba a la biblioteca y me dedicaba a leer revistas, me miraba a WIC, me miraba a TAGE, me miraba a anuncios. Y yo había visto cosas que hacía Proximity, que entonces era CP, comunicación, y me llamaba la atención. Me llamaba la atención porque como eran de ese mundo como más de... Entonces era... Es que no era BTL. O sea, era como un mundo muy peculiar, que era básicamente pensar ideas creadas para ser enviadas a las personas, pero no desde un punto de vista de folletería, sino desde un punto de vista mucho más artístico, digamos. Entonces, se creaban objetos, se creaban productos... O sea, no estaba tan lejos de la creación de productos que se hace ahora, pero entendida completamente de otra manera, ¿vale? Y había visto como artilugios que se habían inventado que me habían parecido súper creativos. Y me había llamado mucho la atención. Entonces fue la razón por la que escogí entrar en el MCP. Porque yo había visto ese tipo de trabajo como más raro y me había sentido más representada. Porque yo creo que yo siempre he sido una creativa un poco especial. Entonces me gustan las cosas raras. Y nada, entré becaria, de hecho, gratis, trabajando gratis. Y estuve trabajando gratis un par de meses y tal. Y luego, pues, me contrataron. Y nada, ha pasado por todos los escalones. Fui copy junior, fui copy senior, fui directora creativa. En este caso, directora creativa bastante poco tiempo. Porque cuando llevaba dos años... Shackleton, evidentemente la conocéis, ya había abierto en Madrid. Y Shackleton la fundó Pablo Alzugarais. Pablo Alzugarais era fundador de CP. Había sido mi jefe. Un auténtico genio y un gran amigo. Cuando él abrió Shackleton, el modelo Shackleton, tenía mucho del pensamiento de CP. Y entonces mucha gente, tanto de Madrid como finalmente de Barcelona, se acabó yendo. Y entonces hubo como un momento así de reconstrucción. Mi jefe se fue, que era Enric Nelo. Y yo era joven, tenía... Claro, todavía lo soy. Pero tenía 27 años. Llevaba poco tiempo de directora creativa. Llevaba un año y pico, no llevaba más. Pero nada, me propusieron si quería coger la dirección creativa ejecutiva. Y dije que sí. La verdad es que no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Pero bueno, yo valiente he sido siempre. Y nada, dije pues venga. Y básicamente, pues nada. Estuve dos años, de los 27 a los 29. Que siempre digo que no lo recuerdo muy bien. Y no porque estuviera en Ibiza, sino porque realmente estaba exhausta. Básicamente porque tuve que aprender a ser directora creativa ejecutiva siéndolo. Y enfrentarme a las situaciones. Y a intentar que no se perdieran cuentas. Porque suponían, evidentemente, perder puestos de trabajo. Y era una responsabilidad que yo sentía sobre mis hombros. Y nada, al principio cometí errores, como todos. Y luego pues fui aprendiendo. Y al final eso hace que en realidad mi carrera he sido más tiempo directora creativa ejecutiva general. O para fernarias de estas que me dan igual que otros cargos. Que eso no quiere decir que me haya desvinculado de la creatividad. Porque a mí lo que me gusta es la creatividad. Y nunca me he desvinculado. Pero también sé que la creatividad no solo tienes que tener las ideas. Sino que tienes que venderlas. Que es lo más difícil de todo, como sabéis. Y yo siempre he pensado que mi carrera ha sido una patada hacia adelante. Es decir, yo veía que, claro, la idea la tenía. La idea estaba bien. O la tenía otra persona que trabajaba conmigo. Y yo veía que era una buena idea. Y veía que se quedaba en el cajón, en el cajón, en el cajón. Y decía, es que si no mejoramos en la venta, da igual. O sea, da igual que dispares. Es genial si no hay portería, ¿sabes? No sé si la metáfora me ha salido muy coherente, pero me entendéis. Entonces lo que hice... Siempre busqué la manera de perfeccionarme yo profesionalmente. Para conseguir, no simplemente que hubiera buenas ideas. Sino que esas buenas ideas se convirtieran en realidad. Y para eso necesitas tener más peso. Tener una posición. Y sobre todo aprender. Aprender no solo a pensar, sino también a vender. Obviamente, tener un nombre en el mercado te ayuda. No es lo mismo ir a vender una campaña cuando no te conoce nadie. Cuando tienes una cierta reputación, obviamente ayuda. Pero bueno, igualmente tienes que hacerlo. Bueno, y lo mismo con el tema de los horarios. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, al principio, mi madre me preguntaba, pero hija mía, tú con lo lista que eras, porque yo sacaba buenas notas en el colegio, en Polloncilla. ¿Cómo puede ser? Mi hermano es ingeniero y todo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que llegues a estas horas a casa? ¿Qué haces? Porque claro, llegaba a las 3, a las 4 de la mañana. Y una de las cosas que también, de las primeras que hice, en cuanto tuve algo de responsabilidad, fue intentar cambiar eso. Bueno, intentar cambiar no lo cambié. Y no lo digo de palabrería. Todo el mundo que ha trabajado, trabaja conmigo, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Yo no entendía por qué teníamos que estar hasta las tantas, no buscando la mejor idea, sino muchas veces alimentando el ego de gente. Muchas veces haciendo que mi jefe sintiera que la idea la había tenido él cuando la había tenido otra persona más junior, pero tenías que estar ahí, dale, que te pego, que te pego, hasta que sintiera que la idea era suya para que te dejara en paz. Básicamente, y no entendía por qué muchas veces acababas a las 4 de la mañana cuando acababas en la misma idea que había salido, ni mejorada ni siquiera, que había salido a las 6 de la tarde. Y me daba cuenta que simplemente era por conseguir que, en ese caso, mi jefe de turno sintiera que la idea la había tenido él. Entonces decidí que una de las cosas por las que acepté mandar era porque me parecía una absoluta estupidez y una injusticia y que lo quería cambiar. Y lo hice. Habré hecho trabajos mejores y trabajos peores, pero creo que he hecho buenos proyectos, y no solo porque no me hayan dado premios, que no es el baremo con el que yo analizo mi profesión, sino porque han sido campañas que realmente han marcado hitos, han sido proyectos que sé que se estudian en universidades, que para mí es algo como mucho más emblemático que haber ganado 800.000 leones en Cannes, que también he ganado leones en Cannes, pero nunca ha sido el baremo que he usado yo, ni para valorar el trabajo de otros ni el mío. Y quien nos diga que esa es la manera de valorar el trabajo se está engañando, porque no es verdad. Entonces, bueno, al final lo he hecho y lo he hecho dentro de este modelo, que es un modelo que entendiendo que es una profesión en la que a veces la idea no sale y hay que buscarla, sí, a veces hace falta, y que la ejecución tiene que estar a la altura y que necesita tiempo de TC y que los clientes te piden timings locos y eso hace que muchas veces los tiempos sean de locos, pero eso es organizable, eso es gestionable, no es necesario trabajar todas las noches de tu vida, ni mucho menos, y no es necesario trabajar el fin de semana por sistema. De hecho, yo trabajo muchas veces el fin de semana por temas míos, de internacional o cosas mías, pero mis equipos no. Es muy excepcional y muy raro que trabajen un fin de semana, de hecho, no pasa. Y no lo estoy diciendo para hacerme promoción, porque lo estoy diciendo porque es la verdad. Y cualquiera que haya trabajado conmigo, que esté aquí escuchando que hay alguna gente que trabaja para mí, que he visto por aquí, puede decir que no miento. Entonces, nada, aprendí a dirigir un departamento dirigiendo la oficina de Barcelona, luego un momento en el que ya me sentía como muy estancada, porque al final he hecho toda mi carrera en un sitio y eso pues obviamente también te bloquea un poquito. Y entonces hablé con mi jefe y con gente internacional para decir que me quería ir un tiempo y yo me quería ir a Nueva Zelanda, porque Colenso BBDO es una de las agencias que más he admirado siempre y la sigo admirando, porque la visión que tienen de la publicidad, de nuevo, me parece súper innovadora, súper moderna, otra vez basada en crear cosas reales, experiencias, productos, o sea, muy visionarios. Es un tipo de publicidad que a mí me interesa, ¿vale? A mí siempre me ha interesado más esa que otra. Y eso no quiere decir que no me guste hacer spots y los he hecho y tal, pero a mí me gustan las ideas en general, me gusta la creatividad y luego para mí viene el formato, la mejor forma para entregar esa idea y me gusta muchas veces que una idea pueda ser cambiar un producto, pero hacerlo de verdad junto con el cliente, o sea, no me gusta simplemente la publicidad como una disciplina aparte del negocio o del marketing, me gusta la creatividad integrada en el negocio. Entonces, cuanto más funciona así, más me gusta. Entonces, conseguí pedirme a Colenso, a Nueva Zelanda y me dijeron que sí. No, estuve mucho tiempo, estuve un par de meses, creo, pero para mí fue un momento muy importante en mi carrera. La experiencia de estar en Nueva Zelanda, en otra parte del mundo, en el barrio se llamaba Ponyboy, parecía un sitio de cuento. La agencia era un sitio, todavía lo es, pero entonces era un sitio súper espectacular, o sea, la oficina era brutal, se veía el mar desde todos lados, tenía tres plantas y en cada planta, en una planta estaba producción, en otra creatividad y en otras cuentas, cada planta tenía un perrito y se peleaban entre ellos. Fue una experiencia muy guay, la verdad, aprendí mucho y aprendí mucho también de lo que realmente quería hacer yo allí, que era ver cómo funcionaba la agencia, cómo se estructuraba, cómo la dirigían. Yo no iba tanto a meterme en briefings y a hacer campañas, no era mi objetivo, mi objetivo era ver cómo trabajaban. Y aprendí mucho y cogí muchas ideas que luego he ido intentado dentro de la dificultad de España y luego, bueno, las dificultades que siempre te encuentras, pero implementar y han sido realmente esas decisiones en tu vida que te marcan y a veces no es necesario que sea estar dos años en un sitio. Y nada, volví y entonces a la vuelta me propusieron que cogiera la Dirección General Creativa de España y que cogiera también la oficina de Madrid. Y ahí pues empecé, la cogí y empecé a trabajar muy codo con codo con todo el equipo de allí, con Susana Pérez, que es la directora creativa ejecutiva, que la adoro y la quiero mucho, y con todo el equipo, que lo quiero mucho a todos. Y nada, empezamos a trabajar también juntos, esto fue un tiempito y luego también, sí, honestamente me volví a pasar que me sentía un poco que había llegado otra vez como a un cierto techo. También por en medio de eso pasó todo, pasó lo de la campaña de Audi, de la muñeca que eligió conducir, que evidentemente fue un hit de mi carrera, que también cambió muchas cosas, no sé, yo aprendí mucho, también me dio mucha visibilidad, me elevó profesionalmente a otro nivel, me hizo, ya había sido jurado muchos festivales, pero lo fui de muchísimos más, me profesionalicé en toda la parte de conferencias, que es algo que siempre me ha gustado hacer, pero me metí a hacerlas fuera de España también, estuve dando una conferencia en Taiwán, bueno, o sea, empecé a hablar en sitios, bueno, experiencias muy frikis, que ya os contaré otro día, y nada, me volví a sentir un poco que estaba un poco, que estaba en un momento en que necesitaba ver hacia dónde ir, y estaba mirando también hacia afuera, porque me habían hecho ofertas interesantes y tal, y me lo estaba planteando, esto es como muy honesto, pero bueno, da igual, ¿no? Estamos en un momento de decir la verdad, tampoco es algo que cuente habitualmente, pero bueno, como tengo que hablar, pues lo cuento. Y nada, y entonces fue cuando me propusieron la dirección global creativa de Proximity, porque en ese momento había habido un cambio en la estructuración de las marcas y en cómo funcionaba, era un perfil que hacía años que no existía, había estado Duncan Gray en Londres, pero hacía mucho tiempo que no existía, y nada, entonces dije que sí, obviamente, porque me daba la posibilidad de seguir viviendo en Barcelona, en España, que al final era algo que obviamente se vivía, espero que se vuelva, tristemente, pero se vivía bien aquí, y yo no me quería ir, no era un tema que me quisiera ir, era un tema que sentía que necesitaba ver más cosas fuera de la... necesitaba más. Y nada, tampoco esperaba nunca, que me hubieran ofrecido ese puesto por muchas razones, no lo esperaba por española, porque estos puestos siempre sean anglosajones, no lo esperaba por mujer, y no lo esperaba por edad tampoco, porque estaba, como sea, uno es que sea una niña, pero ahora creo que era entonces tenía 30... 37... sí, 37... y habitualmente pues no te suele... no suele pasar esto, ¿vale? Entonces, sinceramente, no era algo que esperara. Es pésima y se interrumpe la conexión. Vale, entonces, básicamente, esta es la historia, y a esto me he dedicado en estos últimos años, y bueno, ha sido brutal, porque al final, pues, lo que aprendes trabajando con Shangai, trabajando con Alemania, trabajando con Francia, trabajando con países de todo el mundo, es brutal. Es muy duro también a nivel personal, obviamente, es mucho más duro ser cajera de un supermercado, lo es, y ahora ni te cuento lo duro que es, con lo cual no voy a decir, oh, qué duro es viajar todo el día, entiendo que la dureza es otra cosa, pero dentro de relativizar lo duro, es cierto que es complicado, y que te levantas y no sabes dónde estás, y que es apasionante muchas veces, pero muy político, otras, muy burocrático, hay mucha parte de, más de burocracia que de creatividad, y bueno, pues a mí esa parte tampoco me apasiona. Pero sí, puedo decir que he hecho un máster en política internacional, en comercio internacional, y que es una experiencia espectacular. Y nada, y ahora nos encontramos en este momento tan complicado para todos. Yo, es un, por eso la charla se llamaba creativismo, yo creo que algo que ha definido mi carrera, es el amor por las ideas, por las ideas grandes, por las ideas reales, y por convertirlas en realidad, y por hacer que cosas que puedan parecer imposibles se conviertan en ciertas, y por pensar en grande, siempre. Y creer que realmente cuando piensas en grande y luchas y una idea coge visibilidad, puedes llegar a donde quieras. Y por eso hablo de creativismo, porque creo que el poder de las ideas es algo que, sobre todo yo lo he notado en los últimos dos años, tres, con la obsesión por la digitalización, digitalizarlo todo, ha habido una pérdida de valor importante de la idea. Y no lo digo yo desde una perspectiva de creativa, de publicidad viejuna, que no entiende el digital, lo digo desde un background digital, o sea, que mi perspectiva es diferente. Pero sí he notado cómo había una obsesión por automatizarlo todo, una falta como muy grande de valorar el pensamiento, mucho miedo, ningún interés en hacer nada disruptivo, porque cualquier idea creativa parecías un loco. Han sido para mí unos años creativamente bastante complicados, y cuando consigues sacar algo es como, vamos, una locura. Para mí una de las pocas cosas buenas que espero que traiga este desastre que estamos viviendo, o que al menos yo voy a intentar que traiga, al menos desde lo que yo pueda, es que se está demostrando el poder de la creatividad a todos los niveles. Primero se está demostrando que todo el mundo puede ser creativo y lo es si quiere. Dos, se está demostrando que el parámetro que teníamos montado, tanto a nivel político, económico, sanitario, empresarial, que estaba basado en unos estándares que no se habían repensado desde que se crearon, prácticamente después de la segunda revolución industrial, ya estaban viejos y estaban totalmente desactualizados, y había que repensarlos. Nadie quería hacerlo porque todo el mundo estaba muy cómodo en el status quo. Pues bueno, los deberes no se han hecho en anticipación, ahora va a haber que hacerlo sí o sí, porque el sistema que había se ha roto y está roto, y ya venía resquebrajado y ahora está roto a pedazos. Con lo cual, te guste o no les guste o no te guste a la gente, es algo que habrá que hacer. Más que nada hay que hacerlo porque tenemos que salir adelante y para salir adelante tenemos que replantear cosas y ojalá entendamos también dentro de todo lo malo que estamos viviendo la oportunidad de arreglar cosas que ya estaban mal antes y que sin ser la única causa de la situación en la que estamos, porque obviamente es multifactorial y en algunos factores imposible de controlar, sí que no es lo mismo que llegue un tsunami a un búnker que que llegue un tsunami a una cabaña. Y el sistema que teníamos montado a nivel global hablo, en algunos lugares más marcados en otros, yo creo que se acercaba mucho a una cabaña, una cabaña que parecía muy lujosa pero que no tenía, que no tenía unas bases sólidas. Y creo que ya he acabado con mi speech, no sé qué hora es y creo que ahora os debería responder a las preguntas que ya me estáis haciendo pero que para leer pues tengo que girar la cabeza. Entonces empiezo, ¿vale? A Barbo Zamos que me pregunta cómo está el ambiente en las agencias con esto del COVID, cómo se está trabajando, qué ha cambiado con modo de trabajo común sin COVID. Uff, pues mira, estamos flipándolo como todo el mundo. Básicamente porque creo que lo que nos ha pasado a todos es que nos hemos ido dando cuenta y procesando con más lentitud de la que igual tocaba la dimensión tan grande de esto a nivel, evidentemente, humanitario, a nivel de vidas y a nivel económico. O sea, a pesar de que había pasado en China, a pesar de que estaba pasando en Italia, todos estábamos como si esto no fuera con nosotros. Entonces cuando nos ha llegado, nos ha llegado muy descolocados. Y hemos estado un tiempo negándolo y quitándole importancia hasta que los números de muertos son tan arrolladores que ya nos lo tenemos que aceptar. Y hasta que económicamente ya también tenemos que aceptar que esto de que iba a ser una V, la crisis, no va a ser verdad y que esto es una U o, esperemos no, una L. Entonces las agencias estamos intentando seguir adelante. No estamos en una situación tan complicada como otros sectores que se han visto abocados a estar en casa, al RT directo. Nosotros podemos teletrabajar, pero sí que es cierto que depende de las categorías, tus clientes sí que están de RT porque hay categorías como automoción, viajes, vuelos, compañías aéreas, que no tienes cliente. Entonces, cuando tienes cliente, no tienes cliente. Es que es así de fácil, lo otro puedes inventar. Y a pesar de que la creatividad sea más importante que nunca y pensar en cómo afrontar esta situación en el futuro sea más importante que nunca, tienes que tener alguien con quien pensar. Entonces te encuentras en una situación que cambia cada cinco minutos. ¿Puedes repetir el nombre de tu posición actual? Soy la directora global creativa de Proximity. Quería pedirte consejo para los que estamos buscando trabajo ya de junior justo ahora. Lucía. Uf, Lucía, pues no sé qué decirte. Lo que te diría es, ahora mismo está todo muy convulso. Está todo muy convulso y nadie sabe exactamente hacia dónde va y toda la implicación económica que va a tener. Justo ahora mismo. Las cosas se van a tener que ir recolocando y se van a ir recolocando durante el próximo mes dentro de recolocarse dentro del nuevo orden, que no va a ser el anterior. Entonces hay que estar atentos porque irán surgiendo oportunidades, hay que estar muy conectados con qué agencias están mejor y qué agencias están peor, que ya os digo, muchas veces tienen mucho que ver con el pool de clientes que tengan. O sea, agencias que tenemos un peso importante de automoción estamos más tocadas, agencias que tenemos un peso importante, que tienen un peso importante de líneas aéreas están más tocadas, agencias que tienen mucho peso en gran consumo están trabajando mucho más. Entonces tened eso en cuenta para intentar ver a dónde tocar y que la puerta esté al menos entreabierta porque si no os la vais a encontrar muy cerrada. Y estar muy atentos. Y ánimo porque es muy muy duro, pero saldremos adelante de alguna manera. Vale, que Jesús me pregunta ¿qué libro le darías a alguien que está empezando? Bueno, libro de publicidad. Verás, yo no leo muchos libros ni de publicidad ni de marketing. De hecho, los leo muy excepcionalmente. No por nada, sino porque creo que eso es lo que te llevas a autorreferenciar totalmente. Y para mí la publicidad de lo que se tiene que referenciar es del arte. O sea, la publicidad no es un arte, pero sí bebe de los artes, de otras artes mayores. Entonces la mayor referencia que tenemos los publicistas y para mí los mejores publicistas que he conocido, creativos, es gente muy culta. Es gente que ha leído mucho, que ha visto mucho cine, que sabe de arte y que tiene muchas referencias en la cabeza y sabe mezclarlas muy rápido. El Connecting Dots, este famoso de Steve Jobs. Entonces yo más que recomendarte un libro de publicidad, te recomendaría, si no has leído, que leas Desgracia de Coeste, que es una masterclass en excelencia narrativa y ritmo. O que leas a J. Carol, J. Carol o H. Hermana mía, mi amor. O casi todos los libros de esa tía, que es una bestia de la narrativa. Y si me dices de publicidad, creo que el libro de la historia de Pixar es interesante porque sí que da enseñanzas sobre una industria creativa y lo duro que es sacar creatividad. O sea, si me parece, de los libros que he leído, de los más interesantes. Y dije, si no te voy a mentir, no te voy a recomendar otro libro de publicidad porque te mentiría. ¿Cinco agencias internacionales que consideres referente? Forsman, no se vale ni colenso. ¡Qué cabrón! Esto es porque ya hemos escuchado hablar alguna vez, ¿no? Pues no me dejas colenso, no me dejas Forsman. Obviamente voy a ir a Droga5, que es un lugar común, pero lo es por algo, porque es una bestia. La mejor etapa de Crispin & Porter, no creo que sea la actual, porque al final las agencias son cabezas y son personas, no son siglas. Y quien os diga que son siglas, no os dice la verdad. Crispin & Porter, en la época buena, hizo cosas de una modernidad y de una brillantez espectacular. Y... ¿qué más? ¿qué más? ¿Qué más? Barton & Craft, que tristemente ha cerrado, también tenía cosas y ha hecho cosas, joder la luz, que han sido muy espectaculares. BVD o Nueva York. BVD o Nueva York tiene algunas piezas realmente emblemáticas. Y... Mira, pues nuestra agencia en... No, porque entonces... No. Bueno, Sheproximity, nuestra agencia en Australia, es muy interesante. Si le queréis echar un vistazo, es una agencia muy moderna, que tiene un approach muy diferente. Vale, en esta situación que todas las marcas dicen lo mismo, ¿crees que sería interesante una idea más comestible, tipo Gorilla de Cadbury, para diferenciarse? Mira, yo creo que en este momento, que lo dije el otro día en un artículo, lo que impera es eso que se llama sentido común. Que es el más común de los sentidos, pero el menos frecuente. Esto no va de diferenciarse a cualquier precio, esto no va de hacer el oportunismo más rápido y tampoco va de que la publicidad se tenga que convertir toda en notas de prensa de dircoms convertidas en vídeos, ¿vale? Esto va de sentido común. Para mi, sentido común no tiene un único traje. Hay que ver la realidad de la marca y cuál, qué es lo que tiene que hacer la marca. Es decir, ¿qué marca soy? Está fácil como eso, ¿eh? ¿Qué marca soy? ¿Qué compañía soy? ¿Qué imagen había de mí o qué había en la mente del consumidor sobre mí antes de que pasara el COVID? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy haciendo algo? ¿No lo estoy haciendo? ¿Vale? ¿Qué rol estoy jugando? Porque la gente va a recordar quién estuvo y quién no estuvo, igual que con las personas. Y a partir de aquí, ¿qué rol voy a jugar a futuro? ¿O quiero jugar o hacia dónde quiero ir? En base a todos estos factores tienes que decir cómo comunicas. ¿Qué dices y en qué tono? En ese sentido, yo sí abogo, y creo que la gente lo está esperando, porque ya estamos en una fase en la que el tono tiene que ir evolucionando hacia cosas más poéticas, más finas, un poquito más sofisticadas, pero siempre al servicio de la idea. O sea, no ahora hago un gorila de Cadbury porque sí, para ser diferente, porque es que te van a meter el gorila de Cadbury y lo siento por el culo, ¿sabes? Pero desde una base de quién soy, que es la marca que está haciendo, qué quiere hacer, sacas una idea creativa y desde ahí yo creo que ya hay un momento para experimentar con otras formas diferentes. A ver, gracias ahora, cinco creativos de los que aprendes. No se vale, se garran y moro. Manel. Vale, cinco creativos de los que aprendo. Pues mira, fácil, yo aprendo, he aprendido mucho, aunque parezca mentira, de coetáneos. O sea, de gente que es más o menos de mi generación y de mi edad y con la que no he compartido profesión, o sea, no he compartido agencia directamente, pero sí comparto mucha amistad y una amistad muy de verdad que hace que peloteemos mucho con ideas, que nos apoyemos mucho y que nos retroalimentemos. La parte degeneracional pues para mí sí que ha tenido una importancia. Entonces te voy a decir Laura Visco, Laura Visco que creo que estuvo con vosotros hace unos días. Laura Visco es íntima amiga mía y una bestia. Os voy a decir Luis Gaitán, Luis Gaitán mexicano que estuvo mucho tiempo en, bueno, que estuvo hace muchos años en WU, luego estuvo en Google, ahora está en Grey. Es una bestia a todos los niveles, profesional y personal. Os voy a decir Mauricio Rocha que es un muy buen amigo mío y una persona que me hace marear la cabeza, es decir, lo que estás diciendo y luego me doy cuenta que lo que está diciendo realmente, aunque parezca una locura, es el inicio de algo realmente brillante. ¿Quién más? Javi Campopiano. Javi, bueno, lo conocéis supongo, hizo Tait, ganó Gran Premio de Cannes, es una puta bestia. Y no sé si me queda alguno, si me queda alguno, diría, diría Joao Cotiño. Joao Cotiño, él hizo Ganshop, la mejor campaña que se ha hecho con el tema de las armas. Y nada, está en Nueva York, estaba en Grey y ahora está en Yana en Rubica. Vale, gracias por decirme, gracias Silvia por lo de una bestia. Vale, Lucía me pregunta, ¿cuáles son las características que crees que tiene un buen creativo? Pues mira, antes he dicho algo al respecto de esto, pero lo refuerzo un poco más porque además lo tengo bastante claro. Un buen creativo es culto, punto uno. Dos, tiene mucha capacidad para conectar cosas que en principio no están conectadas, para generar nuevas conexiones, para linkar cosas que dices, pero ¿cómo se te ha ocurrido linkar esto? Pues ahí está la creatividad, ¿vale? Mezclar cosas, muchas grandes ideas o mezclar dos cosas que ya hechas que nadie se hubiera ocurrido mezclar antes. Tiene que tener mucha tenacidad porque esta es una profesión donde te dan muchas hostias, entonces si no eres muy cabezota, muy peleón, básicamente te vas para abajo porque recibes tantos nos que te dan hostias por todos los lados y al final te hundes. Entonces tienes que ser, bueno, yo siempre digo que un buen creativo es un y sí y no un no pero, es un soñador. De hecho, los no peros son los reyes del miedo y los grandes paralizadores de la creatividad y yo cuando doy clase siempre lo digo, no pasa nada si eres un no pero, pero si eres un no pero, la creatividad no es tu profesión. Los creativos somos todos easy, pues somos todos soñadores y por eso creemos que las cosas pueden ocurrir. Y luego, aunque tiene que saber escuchar y es muy complicado, de hecho hay grandes creativos que el gran problema que tienen es que es imposible que trabajen dentro de una estructura porque solo se saben escuchar a sí mismos. Entonces, un gran creativo tiene que saber escuchar pero también tiene que saber cuándo no escuchar. No sé si me sé explicar. Cuando lo que está escuchando es un tema de oído. O sea, yo de verdad creo que esto es algo que yo sé hacer bien. O sea, tiene, es como, y los que he conocido mejores lo tienen, un oído que hace que cuando la gente va hablando y cuando algo realmente ves que hay una profundidad, es como que lo escuchas con superpoderes y cuando algo simplemente es ruido y te estás desconcentrando, pues no lo escuchas. Pero a veces la gente que se pone en modo ruido es incapaz de entrar en el modo superpoderes y a la inversa, ¿vale? Para mí es esa combinación de ambos. Ya está. Vale. Me pregunta Sofía, hola Eva, ¿querés que para enfocar mi carrera de publicidad a la creatividad, qué es lo que gusta, es necesario ser una supercrack del Photoshop o te valerán por tus ideas y ganas de aprender? Entiendo que quieres dedicarte a la parte de arte o a la parte de copy. Si te quieres dedicar a la parte de copy, saber Photoshop siempre va a ayudar, pero obviamente lo que tienes que tener es ideas brutales y saber escribir. Que aquí hay un tema. Esta profesión tiene que tener técnica. Esto de soy creativo en general, tienes creativo y en qué lo concretas. Creas y en qué concretas esa creación. Tienes que tener una parte técnica desarrollada. Entonces, si vas a empezar, sobre todo cuando empiezas, si vas a empezar y vas a empezar desde la redacción, redacción quiere decir copy, quiere decir redactor y redactor quiere decir persona que escribe, persona que es capaz de escribir un cuento, persona que es capaz de escribir un artículo, de escribir un titular. Entonces, si no te gusta escribir y no tienes cosas escritas, no te recomiendo que seas copy. Luego, si te vas a dedicar a la parte más artística, de arte, lo que tienes que hacer es tener un dominio de la técnica y eso supone tener un dominio de los programas, evidentemente. Y si sabes además de programas de vídeo, mucho mejor. Pero porque eso es la parte técnica que complementará tu parte creativa. Pero lo que no puedes es no tener ninguna parte técnica. Eso no lo hagáis en la vida y si no la tenéis, tenéis que buscarla. Porque si no, no tangibiliza vuestra profesión. Porque a veces en las escuelas nos enseñan a no, hay pensar las ideas y ya está. No, no. Es que no vais simplemente a pensar las ideas, a pensar y hacerlas. No, no me ha llegado lo de por la herramienta de enviar preguntas. Vale. ¿Qué opinas de los premios? Claramente te dan nombre y todo el rollo, pero es malo enfocarse tanto en ellos. Mirad, a mí me... Los premios no me mega divierten, ¿vale? Pero me parecen útiles. O sea, para mí siempre han sido un complemento del trabajo. O sea, mola tener premios porque tu trabajo consigue una validación externa. No simplemente si le ha gustado al cliente o no o se ha vendido más o menos, que está bien, sino también una serie de personas externas dicen, hostia, esto mola un montón. Y esto mola un montón, como todo en la vida, que alguien diga que tú eres guapa hace que piense en los demás que eres más guapa, ¿vale? Entonces, cuando recibes esa validación externa de un buen trabajo te suele ayudar a que la gente le mole más el trabajo y por lo tanto pueda animar a otros clientes a hacer cosas parecidas. En ese sentido, para mí esa es la función principal de los premios. Ahí sí, de los premios, incentivar a los clientes a creer en la creatividad, a decir, hostia, yo también quiero, cómo mola. Qué guay. Y, oye, a reconocer el trabajo bien hecho. Cuando se convierte en una profesión aparte. ¿Qué ha pasado? Cuando lo único que, en un trabajo de laboratorio, en una Miami 2, que yo es algo que a veces me río con amigas sobre personas, digo, están en la Miami 2 profesional. Y no porque esté mal, porque yo sé que os enseñan un montón de temas técnicos, pero me refiero, hay una diferencia entre estudiar y dedicarte a la vida real. Básicamente que las ideas no solo tenerlas, es que hay que hacerlas y venderlas. Eso es una diferencia abismal. Entonces, cuando se convierte en una profesión aparte que no tiene nada que ver, independiente, ahí creo que es un error la rafal. Y lo dicho, yo tendré una carrera mejor o peor, pero es cierto que, bueno, pues se me puede considerar una persona reconocida en el mercado a nivel local y a nivel internacional. Yo tengo premios, tengo muchos premios, pero hay gente que conocéis que tiene muchos más premios que yo. Y no ha llegado a una posición superior a la mía. Entonces, no es el baremo. El baremo para mí son otros. ¿Qué piensas que le falta a la industria en España para estar al nivel de otros países europeos o Estados Unidos, además de que nos pagan muy poco? Bueno, pues mira, a la industria en España le falta... ¿Qué le falta? Le falta internacionalizarse más. ¿A qué me refiero? Le falta... Y para eso también te lo tienes que creer. Le falta saber inglés, porque en España tenemos un problema, hablamos inglés muy mal. Y lo digo yo, que tengo un puesto internacional y tampoco estáis aquí ante la reina del inglés, ¿eh? O sea, mi acento es bastante chungo, pero bueno. Pero mientras que nos hemos sabido internacionalizar en otras cosas, en tecnología, en otras disciplinas, no lo hemos sabido hacer en creatividad. Y somos un país donde hay muy buenos creativos, muy rápidos y realmente unos precios muy competitivos para bien y para mal. Pero me refiero cuando lo piensas a nivel internacional, ¿eh? Entonces yo ahora que me he encontrado en este puesto teniendo que trabajar con creativos de todo el mundo, puedo deciros esto con legitimidad. O sea, realmente el creativo español y latino es de los mejores del mundo. Y no lo digo yo desde el fetichismo, lo digo desde mi experiencia. Hay poca gente más ágil y más rápida pensando y más fresca. Y eso para un creativo es clave. Si ese valor lo supiéramos vender de cara a fuera, eso nos traería un mercado más grande que nos permitiera a todos vivir mejor y ganar más dinero. Eso siempre ha sido mi teoría y lo que he intentado hacer y he intentado convencer a mis jefes internacionales. Os tengo que decir que no con mucho éxito. Ahora va a costar más con la situación que vamos a vivir, pero para mí es eso lo que nos falta. Hablar mejor inglés y creernos más que podemos mirar hacia afuera. Y eso no quiere decir que no miremos hacia adentro, pero el tamaño del mercado es el que es. No lo puedes hacer más grande por mucho que quieras. Pero sí puede ser un hub creativo como hemos sido un hub como somos. Espero que sigamos siendo un hub tecnológico o un hub para producción, que al final Netflix había montado aquí el hub. Gracias, Ana, por decirme que soy muy grande. Tú también. ¿Qué ocurre con las pymes publicitarias? ¿No crees que son una variable fundamental en el que se ha visto en España, Alberto? Totalmente. Totalmente. De hecho, creo que las pymes publicitarias y las agencias independientes no lo creo, sino que es un hecho contrastado, estaban trayendo mucha frescura y mucha creatividad real y a la industria actualmente. De hecho, no sé si lo habíais visto, pero el nuevo negocio para agencias independientes había pasado de un 20 a un 50. Entonces está claro que estaban jugando un rol espectacular. Ahora esta situación las deja muy jodidas, pero yo sé que hay mucho talento y hay grandes amigos ahí y confío en que van a remontarse, que los clientes les van a apoyar y yo por mi parte, ya por un tema de compañerismo, obviamente, les apoyo a full. Tendo en cuenta que todos estamos jodidos, pero que entiendo que esto como dueño de una empresa es todavía peor que como empleado de una multinacional. Me llaman, me dicen ¿qué fuerza? ¿Qué pienso las agencias independientes? Tony, acabo de responder. ¿Qué me preguntas me hago a mí misma en la cabeza para valorar si una idea es buena o no? Mirad, va a sonar... puede sonar un poco prepotente, pero es verdad. No me hago preguntas. O sea, lo sé. Pero lo sé, pero no por nada. O sea, lo sé porque llevo mucho tiempo haciendo este trabajo y porque ya me sale por instinto. O sea, no necesito hacerme las preguntas. O sea, de una manera natural siento sí o no. Siento que esa idea me hace sentir algo, me hace despertarme, me hace que los superinstintos estos que se decía se me activen o si esa idea se me ha quedado en ruido. Y con el tiempo he aprendido que ese instinto, que a veces yo misma me lo cuestiono y digo Eva, dale más vueltas y no sé qué, nunca tengo que desoírlo. Porque es precisamente lo que me hace una buena profesional, que tengo instinto y que cuando lo desoigo la cago. Y cuando lo escucho y de manera natural siento, digo sí porque siento que sí y siento no. Y digo y siento no porque siento que no, lo siento, pero acierto. Entonces no te lo sé responder porque no sé por qué lo sé, pero lo sé. Y sí te digo que con la experiencia lo he desarrollado más, pero creo que lo he tenido siempre. Ese instinto de sentir que detrás de una idea había algo potente o no lo había. Me preguntáis cuál es el futuro de las agencias, Bianca, hija, pues no tengo ni idea. En esta circunstancia es muy difícil hablar del futuro. Yo creo, ojalá, que se vuelva a colocar la creatividad en el centro porque creo que sea todo. Lo que os decía ya al principio se ha vuelto todo excesivamente digital, excesivamente procedimentado, excesivamente industrializado y se ha perdido mucho el alma. Y el alma es lo que diferencia a esta industria, lo que nos diferencia de las máquinas. Entonces creo que ojalá la industria vuelva a colocar las cabezas en el centro. Y creo que lo único bueno de este desastre es que un algoritmo no te va a decir la solución a todo lo que está pasando y que si los datos son tan mágicos hubieran predicho la situación en la que estamos. Y que esto no se arreglará con ideas estándar sino con ideas creativas. Entonces espero que van a colocar la creatividad en el centro. Lo que creo que va a pasar y ya está pasando es que muchas cabezas creativas van a buscar su propio camino, trabajar directamente con clientes, convertirse en directores de marketing de compañías, en asesores, modelos diferentes donde la creatividad sea algo más transversal y no tan pegado simplemente a la creatividad publicitaria. Un modelo que os tengo que decir que yo avalo y que a mí me interesa. O sea, sinceramente a mí ya es un punto de vista profesional. Y las marcas en este momento, desde mi opinión, creo que es el momento de aportar de verdad, de ser realmente útiles más allá de los mensajes y emociones. Hola Pedrito, cariño. Totalmente de acuerdo. O sea, es el momento de hacer, no de decir. Eso sale por todos los lados, pero es un hecho contrastado. Y lo dicho, o sea, lo que las marcas hagan, la gente lo va a recordar. Y repito, igual que ahora todos estamos recordando a las personas que están con nosotros y nos están haciendo sentir mejor y nos están apoyando y a las personas que han desaparecido y que de repente no están o que no te cojan el teléfono, todo el mundo también se va a acordar. Se va a acordar de las marcas que estuvieron ahí apoyando, haciendo lo que pudieron por ayudar, dentro de que no tienen por qué salvar el mundo, que no es su responsabilidad, pero sí aportar su grano importante de arena. Y las marcas que no estuvieron y sobre todo las marcas que fueron frívolas o intentaron continuar con el modelo anterior, desoyendo que estamos en medio de la crisis más bestia que se ha vivido desde no sé ni cuándo. Entonces creo que sí, que sí, que es el momento de hacer y que lo único bueno es que, como Pedro sabe, ideas de que las marcas hicieran cosas, los creativos siempre lo intentamos y siempre nos las meten por donde sabéis. Y ahora, y esto lo leí al otro día en un artículo que me pareció súper interesante, decisiones que nunca se hubieran tomado, incluso cambios educativos, cambios sociales y cambios en las empresas que hubieran llevado años o que nunca hubieran pasado, se han tenido que tomar en cuestiones de horas. Y eso ha hecho que mucha gente pierda el miedo al cambio, pierda el miedo a reaccionar, que al menos que se dinamice un poco el mundo dentro del desastre que hay. Entonces, bueno, esto está pasando. Claro que sí, las marcas tienen que saber, tienen que ayudar, tienen que hacer y tienen que estar ahí. Has comentado que vender es muy importante. ¿Crees que podrías convencer a un cliente que dice que no hace publicidad porque cree más en sus productos o servicios que en la persuasión? He convencido. He convencido a más de uno y de dos. Sí que se puede, sí. Sí que se puede. ¿Sabes también por qué? Porque te vuelvo a decir lo mismo de antes. Para mí, la publicidad no es una disciplina aparte ni del marketing ni del producto. Si a mí un cliente me dice eso, le voy a decir, ¿vale? Pues cuéntame tu producto y le voy a plantear una idea que incluya creatividad en su propio producto o que cambie el servicio, que cambie el sistema de distribución. Y puede ser que antes me hubiera llamado loca, a veces lo he hecho y lo he conseguido llevar a cabo, te aseguro que ahora no te llaman loco. Entonces, para mí no es publicidad lo que hay que vender, repito, es creatividad. Es que es un concepto diferente, ya lo sabéis. Y obviamente, para hablar de lo que yo estoy hablando, tienes que tener un background, o sea, tienes que saber de marketing, tienes que saber de negocio porque si no, un tipo de negocio te dice que te acuestes, o sea, no tienes que saber simplemente de public. Pero sí os digo que es el camino que yo veo claramente para los creativos y el que os insto a seguir, a saber más del negocio, a interesaros mucho más por cómo funcionan las compañías y a intentar ser creativos, no simplemente creativos publicitarios. Espera, sigo con otra. La creatividad del diseño no son ni un departamento ni un sector, son una actitud. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, las marcas que ya de base, que igual viene algo por la pregunta de antes, las marcas que ya de base han nacido en el mundo nuevo, con el propósito en el centro, con el diseño en el centro, con el consumidor en el centro, no necesitan tanta publicidad porque la propia marca en sí mismo, el propio servicio es tan creativo que muchas veces sí que se comunica por sí mismo, ¿sabes? Cuando luchar con la crisis... ¿Cómo luchar con la crisis creativa? Me refiero cuando uno se pregunta, ¿soy bueno? ¿Mis ideas valen la pena? ¿Será que sí puedo destacar? Puf, ya. Es muy complicado. O sea, es... Mira, yo creo y esto es... O sea, porque te lo estoy diciendo en un momento tan complicado que... Pero bueno, intentando descontextualizar, sacarme del momento aunque sea muy difícil. Yo siempre me he centrado en mí. O sea, siempre me he centrado en que mi juez era yo. En que... Y luego estaban el resto de jueces y a lo mejor el resto de jueces les gustaba lo que yo hacía o no y tal. Pero para mí mi máxima... Mi máximo juez, el juez más duro que tengo soy yo misma. Entonces, eso hace que he intentado siempre centrarme en mí misma y centrarme en decir y avanzar y tirar y hacer y darme más duro y decir lo voy a intentar más, lo voy a luchar más, no voy a... O sea, tener muy muy claro primero antes de transmitirle a otros que para mí estaba pasando mi filtro. Y luego, pues veremos si pasa el del otro o no. O sea, pero primero tiene que pasar el mío mismo y tengo que sentir que yo misma me he llevado a mí misma al límite. Luego, cuando haces esto y el que tienes delante no le gusta o te dice que no o no sé qué, obviamente lo pasas mal. Pero para mí lo pasas peor si no estás seguro de que has llevado hasta el extremo tu pensamiento. Ya, yo creo que todos tenemos que intentar ser la mejor versión de nosotros mismos. Esa es una frase hecha, pero creo que es verdad. Y eso es difícil. Porque muchas veces es mucho más fácil decir no, es que no me dejan, no, es que no me escuchan, no, es que bla, bla, bla. Mira, tío, esto pasa muchas veces. Pero primero pregúntate, yo me he esforzado todo, no puedo esforzarlo. Yo me he exprimido la cabeza, yo tengo suficiente background cultural o me tengo que pasar una semana entera encerrado leyendo, referenciando, ampliando mi cultura. ¿Sabéis? Yo le he metido profundidad a esta idea o me he enamorado de la primera cosa que se me ha ocurrido porque me encanto y me parezco maravilloso. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, y a pesar de eso hay crisis, claro que las hay, es parte del proceso, pero igual que las tienen y mucho más duras los escritores, los pintores. O sea, es parte del trabajo. Ah, vale, sorry, era un único mensaje. Vale, perfecto, no te preocupes. En un momento de bloqueo, ¿cómo luchar? En un momento de bloqueo creativo, ¿qué haces para motivarte, Sofía? Ay, ahora es un momento en el que me hables de motivación. Me he complicado en este contexto. Salía a pasear, tomaba el sol, porque me gusta tomar el sol, aunque soy bastante blanca, pero me gusta tomar el sol. ¿Qué más hacía? Yo tengo una cosa que creo que os recomiendo, que funciona, a mí me funciona al menos. Que con esto que os he dicho, que es muy importante tener muchas referencias en la cabeza. Lo que pasa es que las referencias se nos olvidan todo el rato. Entonces yo antes tenía un Delicius que lo cerraron, yo debía ser la única usuaria y ahora tengo el Instapaper este, que no me gusta tanto, pero bueno, una biblioteca de links. Vale, y cada vez que veo algo que me llama la atención, que siento que hay algo detrás, pero que no sé para qué me va a valer, pero que me ha generado una sensación de que es interesante, me lo guardo. Y tengo un montón de cosas guardadas. Entonces cuando estoy como bloqueado, necesito inspirarme y tal, lo abro y empiezo a mirar. Y va desde artículos a memes a cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Pero son cosas que a mí me han generado una inspiración en algún momento y que es como mi banco propio de inspiración. Y me ayuda. Y os lo recomiendo, porque esto se lo digo siempre a mis creativos. Veo gente que tiene un montón, que ve un montón de cosas, pero lo olvida todo. Y en este trabajo tienes que ver mucho, pero no puedes olvidar. Entonces para eso valen las bibliotecas. ¿Alguna iniciativa que recomiendes para aportar en estos momentos de crisis? ¿Tu iniciativa? No sé qué deciros. Yo os diría que investiguéis mucho todo lo que se está haciendo, todas las iniciativas que están surgiendo para que ideas creativas puedan ayudar desde el hackathon que montó la Comunidad de Madrid de Vence al Virus hasta el briefing que lanzó la ONU abierto a todos los creativos del mundo. De hecho, yo he presentado cosas a nivel global y soy jurado. Básicamente porque más que para automotivaros, yo mi pregunta y mi reto es pensar si lo que tenéis en la cabeza puede ayudar a alguien. Porque en este momento creo que sí, que uno tiene que pensar en evidentemente estar lo mejor posible, pero también tiene que pensar en si puede hacer algo por los demás. Y aunque parezca increíble, no somos médicos ni somos enfermeras y tal, pero sí podemos ayudar con nuestra cabeza porque sabemos pensar. Entonces desde vuestro lado, metiéndose en cualquier iniciativa donde pidan ideas creativas para ayudar, que está habiendo muchas, y yo desde la mía pues me he metido en una fundación que se llama 15 días para y hablo con médicos y con epidemólogos y con gente así y les ayudo a comunicar. Y lo hago porque me siento útil. Y también estoy con otro proyecto propio mío para denunciar un tema que está pasando que me parece vergonzoso y lo estoy moviendo con unos amigos y que lo voy a lanzar en breve, pero que el objetivo básicamente es hacer una campaña de denuncia para intentar ayudar en todo esto que está pasando. Entonces a mí eso me ayuda mucho porque siento que estoy haciendo algo con mi cabeza, más allá de lloriquear, perdón, porque estoy encerrada en mi casa. Cuando hay gente que se está muriendo en el pasillo de un hospital. Entonces creo que ahora, pues bueno, nuestros encierros son duros, pero sobre todo hay que tener empatía y respeto e intentar ayudar en lo que podamos. ¿Qué tres características crees que son las más importantes para los jóvenes creativos que quieren empezar a trabajar en agencias? Lo he dicho un poco. Yo creo que se trata de tener buenas ideas, pero se trata de motivación, pero enfocada hacia la técnica. Es decir, si eres muy motivado por las ideas que planteas son la primera cosa que se te pasa por la cabeza, pues no. O sea, los buenos creativos jóvenes, que además lo ves, porque lo siento, un buen creativo joven es un buen creativo de mayor. O sea, tampoco hay tanta diferencia. Y lo que defina un buen creativo es lo que os he dicho antes. O sea, una persona culta, muy rápida, generando conexiones, muy peleona y que a pesar de todo eso y de ser un bilibio de sus ideas y un cabezón, sepa escuchar y sepa entender cuando hay una idea mejor que la suya y decir, es verdad, esa idea es mejor.